Ahí está. Bueno, listo, arrancamos. Para el que no la conozca, ella es mi hermana, que vive en Holanda, hizo bien, se fue de Latinoamérica. Un aplauso. Bueno, tenemos dos tipos de chocolate. A ver, tenemos los Tony, que son de Holanda, y Milka. Pero hay una variedad de Milka que no llega acá a Argentina. ¿Por dónde querés? Mmm, ¿tonis? Primero los Tony. Los Tony, bueno, vienen, en este paquetito, vienen de diferentes colores. Que es verde, que es violeta, que es azul. Cada uno viene con un sabor diferente. Vamos a ver con los que están abiertos. Que yo no he probado. A ver, ¿por qué están abiertos? Que los venden así, abiertos. Sale en lista de precios. Con hongo. ¿Cuántos han hecho con la texta? Tres euros. No lo conviertas. No lo conviertas. El que convierte no se divierte. ¿Cuántos serían tres euros? ¿Unoscientos pesos? ¿Unoscientos pesos? Sí, no está tan caro. Mil pesos te cobran un Koffler Block. Y eso es caro para ser allá. Igual, pero, o sea, es caro, es un chocolate grande, qué sé yo, pero vos te compras un chocolate promedio a un euro cincuenta, o sea, la mitad. O menos. Y Alemania también, que no quiere salir. En Google dice que sale 561 pesos al día de hoy. ¿Por qué día estás mirando con eludo que salga 561 pesos? Estoy viendo un... Hace tres años ya, me digas. Un año y un peso. Ah, no, este creo que es el euro normal, no el euro blue. Para, quiero mostrar primero la formita que tiene. No, mostrar un horno abierto, porque ese ya está todo comido. Bueno, este está todo comido. Pero está lindo porque viene con la marca. O sea, tiene la marca impresa y nada que ver a los chocolates de acá. Lo que tienen algo, como una marca de estos chocolates, tienen ahí todos un signito, que es de una cadena rota, que acá adentro en el papel, adentro te explica, en holandés, que yo no hablo, pero me lo explicaron. La marca de que ellos elaboran todos sus chocolates con cacao que ha sido cosechado con empleados bien pagados. Cero es clarito. Ah, porque tiene esto. Este chingorito acá, ¿no? Claro. Este ahí, el chingorito amarillo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cuál es el primero? Este es de Eda, ¿este era? Este es el de pretzel. 42% cacao y pretzel. ¿A qué le refería el pretzel para que no estaba? Bueno, este tipo de pretzel es como una galleta, que tiene sabor a galleta de agua, básicamente, pero cuando se cocina, se cocina, como que se baña primero. Maril, pobre. ¿Sí? Ah, está mi mamá también, pero no quiere salir, pero como no ve los videos, no pasa nada. Y está Mery, pero Mery está durmiendo. Bueno, volviendo al pretzel, le damos una galletita tradicional europea. Adentro. Sí, me siento, digamos, el sabor del chacao, pero el pretzel no lo distingo mucho. Sí, es la parte crocante, es la galletita. Pero, ¿qué sabor tiene el pretzel? Como galleta de agua. Claro. Como no, no tiene sabor, es como una galletita. Vamos con el otro que está abierto, que es el de color verde. Este. Lo tienes al traer. Este, este era B. Tiene. Este viene con el envoltorio de oro, con cuatro pilates. Claro. De 3 euros. Es chocolate amargo, con granitos de sal y almendras. Le ve, a ver. Me foco la cámara, por favor. O sea que se ve el granito de sal blanco. Ah, mirá, ahí se ve el granito de sal. No, 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 no. Es un envoltorio de sal blanco. Este sí me gusta. Vamos con este. Este, ¿qué tiene? Caramelo. Caramelo. Salado. ¿Cómo? Es como caramelo salado. O sea, caramelo. Que tiene sal. Este, igual, si no me equivoco, es el favorito de la gente. De allá. O sea, el que más compro. Claro, todo el mundo me decía probar el naranja. Bueno, si estás en Holanda, o si estás viendo esto en Holanda, vecinos, acá abajo. Si estás viendo aquí, en la casa de su madre, mire. Y allá atrás, lo del caramelo. Oh, hongos. No sé, lo probaré. Parecen hongos, ¿no? Este más rico. Este más povecito. Y me gusta más. Chocolate naranja. No, pero mirá, se ve la diferencia en colores. No sé si lo llega a tomar la cámara, más o menos, pero, digamos, la diferencia entre el más oscuro y el más perito. De este, sí podría comer un montón. Bueno, yo una vez en un cine me comí una barra completa y me comí una barra completa, si no me cuento. Este es muy bien. Ahí está perfecto. Probemos uno diferente. Este creo que es blanco, si no me equivoco. con frambuesa. Y ese, nueces pecana y dice brownie, pero la verdad que no sé. Yo creo que lo probé, pero no me acuerdo. Y chocolate de leche. Igual todos vienen, o sea, como verán, todos vienen con el mismo montor. Al menos el otro que viene con dorado, todo es plateado. Viene con sacar todas las siglas en holandés y si sabes holandés estaría bueno que lo traduzcas. Total, es todo editado, así que no se va a ver con el chocolate. O sea, directamente pasamos a la parte en la que estamos con el chocolate. ¿Más mejor que eres? ¿De qué es? De chocolate. No digan, ¿sí? Chocolate con brownie, creo. ¿Cómo así? Pruebo, es el último. You said you had this one. I don't remember it. Es como brownie. Vale, siento el sabor al chocolate original, al común, con un toque como brownie, así, como si fuera un brownie chocolate. Tiene como miga de brownie. Sí. Y este es de hecho con este blanco. Creo que es blanco, lo descubriremos en un segundo, puedan abrirlo, con frambuesa. ¿Eh? Este cambió lo que hizo. Ah, mirá. No, dice acá qué significa la cadena abierta de tonos, que es lo que le decía recién. ¿El qué? Se rompió. ¿Por qué? Es muy bonito el color así, miren. Pero es un color rosadito, un color blanco con cupita rosa. Linda. No, no, tranquilo. ¿Por qué es rosado así? Bueno, bueno. a ver, sí, lo quiero probar ahora. No, te cagás ahora, mi gente, que no. ¿Cómo si fuera, cómo se llama el chocolate esto con yoguro? El caturi, caturi de frutilla de yoguro, es igual. Y tengo que elegir de dos contas. Este, primero, y segundo este. Bueno, estos son los pelos holandeses, ahora vamos con la versión alemana de los milka, que acá en Buenos Aires o en Argentina, digamos, si se consigue el milka orio, pero hay una diferencia porque este milka yo no lo he visto acá en Argentina. Que venga de esta manera. Este yo no lo he visto. el olor del milka me puede. No, pero está en el trabajo. ¡Mam! Más, más rica. ¡Mmm! pero está buenísimo. No hay este, este así, no hay acá. Este milka orio. No, creo que sí lo encontrabas, pero tipo, en aeropuertos, así, y te los venden a tres mil pesos. Y cien dólares en el mar. Después que viene con rutillas. Rutillas. Bueno, este tiene la misma forma. Creo que todos tienen la misma forma. Vienen con el reino adentro. Olero. Así se lo siente el sabor a rutillas. Hay algún. No. Este sí es más parecido a Katu que el de tono. Este me lo comería 20 y 20. Con una musiquita de fondo. Sí, obviamente. Una novela. Este es el que vos decías que tenía el dulce leche falso. Acariciando un gato. Que viene con caramelo. Con una manta. Pleno 25 de mayo. Ah, mira este cambió la formita. Este es otra forma. Un plus que este sí se puede cortar mejor. no es dulce de leche. Pero el de tutilla sigue ganando. El caramelo está rico pero es para un café. Esto lo podría dentro de un café. Pero no has visto los cafés que le ponen las tabletas. Sí, pero por eso. Pero se llama Raúl de vieja. Sí, Raúl. Es la verdad. Hablé que decirlo. Este es el aireado. Es el aireado. Vamos a ver un vinca aireado. Esto lo quiero probar más que nada para sacarme la duda si es igual el de acá. Ese creo que viene con más aire. Con aire internacional. Claro, aire alemón. Ese aire huele a salchichas. Este sí. Este es un de los que comería comería, 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 comería. Quien andó y se termina. Este. Dejé el último para el final. Mimo de avellana. De acá. Algo que sí está bueno que me he dado cuenta en todos los paquetes de chocolate que tienen esto acá. Se puede abrir acá. Acá no se abren así los chocolates. De estos. Los chocolates. Los alfapares tampoco. Tú me tenés que cortar de acá. Para pensar en casa. Milka Argentina si estás viendo esto abrimos los chocolates así, por favor. No, ¿sabes qué le deberías poner? La cintita roja que le ponen a las galletas. No, porque se ponga igual. Este no, este no. Se cuela todo chocolate. Está bueno. Un chocolate de Nutella. No fui fanático de Nutella, pero más intenso el chocolate. Es como igual. Como el Ferrero Rocher. Este, este es el sabor que le siento. Y este, el Tiny. El último. ¡Bam! Este es el último. ¿Te queda este? Este es parecido a este. Para comparar. En mi vida he visto tantos chocolates ayer en mi mes. Seguís probando chocolatadas y a la gente le gustó. El último, mami. Y cerramos el bien. No, de verdad no quiero más. No me hagas comer algo que me va a caer mal. Bueno, después vamos a la hospital. Nunca tengo chocolate. He comido un montonazo. Este tiene plaza más grande que en este. Me gusta más esto. ¿Eh? Le siento más el sabor a la galleta que en este. No tiene galleta. El... ¿Caramelo? Caramelos. Sí, creo que sea un bono atrás de ese. Me encantó. El que más me gustó este. El Dame. Quedan. Después el de frutita. Bueno, este que para mí es del Ferrero Rocher después de Nutella saco sus conclusiones. Cómpralo y fíjense. Ah, cómprenlo. Y el otro. ¿Ahí no está? Acá. Y este. O sea, si pongo mi top 3, así. Uno. Este en el segundo. Y por último, el confutita. No le puedo decir que no hay el confutito. ¿Para vos, cuál es de estos? Igual vos lo comés todo el día, ¿no? Desayunás chocolate con tu bebé. El de almendra, que por eso lo traje. porque si a nadie le gusta me lo como yo sola. El de... El de pretzel y el naranja. No sé cuál antes, pero creo que el de pretzel segundo y el de... este... último. Perfecto. Y ahora como vos nos traj como para cerrar esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mi husky. Mi husky. Mi husky. Esto es un dulce polaco. Hush. Mi husky. Mi husky. Estos son los típicos dulces que comerías... En Navidad. En Navidad. Después de Navidad cuando terminas de comer te ponen el mantejol y te ponen... Es como un mantejol con chocolate. Si les gustó alguno de estos chocolates se pueden suscribir acá abajo pueden dejar acá abajo en los comentarios cuál fue el que más les gustó. Si los compraron, si los vieron, si no los vieron, si van al super. Si Milka quiere mandar una caja estamos totalmente agradecidos. O Tony. Tony no sé si estás viendo esto. Tony de Adroguen o Tony de Holanda. Si es de Adroguen no me interesa. Espero que les haya gustado el video. Gracias por traer tu chocolate. Gracias por salir por primera vez en el video. Hasta. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.